Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy de comunicación, ¿ok? Vamos a comenzar, ay perdón, me estoy equivocando, de matemática. Nuestra clase de matemática. ¿Ok? Vamos, voy a enseñarles para que vayan sacando las hojas. Un ratito. Voy a enseñar las hojitas. Listo, vamos a comenzar entonces con esta hoja, vamos a empezar divirtiéndonos un poco. Recuerden, vamos a empezar ya la clase de matemática, de matemática. Dejamos ya inglés, dejamos inglés, eso lo podemos terminar luego, lo podemos terminar en la tarde. Recuerden que ya lo evalué, ya vi sus avances, ¿ok? Y lo terminamos en la tarde. Quiero que dejen todo lo que es inglés, vamos buscando la hojita, vamos a empezar relajándonos un poco con este trabajo que dice cua cua, el pato cua cua. Este es muy facilito, facilito. Vamos a empezar, vamos a empezar relajándonos con este, con este trabajo que dice el pato cua cua. Pato cua cua, este de acá. Ok, dejamos inglés, ya dejamos inglés. Y sacamos de esta primera hoja que dice el pato cua cua. Y vamos a empezar relajándonos un poco con los números. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar, de paso que nos relajamos y de paso que también reforzamos. Vamos a completar el dibujo del pato cua cua. Vamos a completarlo siguiendo la secuencia. No lo hagan así porque ven los puntitos, no. Primero voy a empezar buscando el número uno. Busco el número uno. Y del número uno, del número uno voy a ir... Un ratito, pizarra. El número uno. Aquí está. Aquí está. Mi número uno está acá abajo, acá. Del número uno voy al número dos. Del número dos voy al número tres. Del tres voy al cuatro, al puntito del cuatro. Del cuatro al cinco. Del cinco al seis. Del seis al siete. Del siete al ocho. Nueve. Diez. Y así voy avanzando. No lo hago en desorden. Tengo que empezar desde el uno. Primero busco el número uno. Sigo al dos, al tres, al cuatro, al cinco, al seis. Y así sucesivamente hasta el número veinte. Y ahí van a ver qué figura te salió. ¿Qué figura te salió? Rodrigo, te estás preguntando. ¿Qué figura te salió? ¿Qué figura es? Pato. Un pato. Muy bien. Una vez que lo terminas de unir, pintas tu patito. Recuerda que tienes que seguir la secuencia. Comienza desde el uno. Muy bien, Matías. Muy bien ese patito. Es hoja del pato cuacuá. Muy bien, Dana. El que termina de unir y forma su patito, puede pintar a su pato. Pinte su patito. ¿Con plumón o con color? Con plumón, mi amor. Con plumón. Muy bien. Muy bien, Flavia. A ver, a ver tu patito. Pinte su patito también. Muy bien, Flavia. Muy bien. Pinte su patito. Para que seguro sean, seguro para que sean puertas menos y paquen más frescas. Bonita, bonita, bonita. Recuerda que primero se pinta. Ay, qué bonitas los patitos han quedado. Qué hermosos esos patitos. Qué hermosos esos patitos. La fortuna. Lindos los patitos. Sí. 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 Muy bonito, muy bien Paolo, pintando su patito, pintando su patito, vamos. Muy bonito, muy bien Paolo, pintando su patito, pintando su patito, vamos. Ya, ya formó su patito, muy bien, ahora píntalo, pinta tu patito. Muy bien. Muy bien, muy bien Matías, ahí está pintando su patito. Muy bonito, las mamis, vamos sacando la siguiente hoja, esta de aquí, para las mamis, dejen que sus hijos trabajen. Vamos sacando la siguiente hoja, esta de acá, comienza con el número 16, 18, 17. Ajá, ese, muy bien. Terminen de pintar su patito primero y luego hacemos esto, ¿ok? Terminen de pintar su patito, tienen que pintar ese patito, ¿ah? Muy bien, Rodrigo Baza, ya terminó de pintar el pato. Muy bien, ya terminó de pintar Dana también, excelente, ya terminó de pintar su pato. ¿Terminó de pintar su patito, Matías? ¿Pinto el patito? ¡Ah! ¡Mis! Ahí está, hay que pintar el patito, Matías. ¡Mis! Dime, hijo. Con plumón delgado, color... Con lo que lo hagas más rápido, amor. Con color amarillo, lo he repasado solamente su cuerpito, su pato, y con color... Y con plumón naranja le voy a repasar su piquito y sus patitas. Listo, ya acabamos, muy bien. ¿Ya está? ¿Van acabando? ¿Y es esta? ¿Está, Miss? Dime, amor. Ese, ese, ese. Ese está bien. Esa es la siguiente hoja, la que tengo aquí en mi mando es la siguiente hoja. Termina de pintar el pato y comenzamos. Sí, ya terminé mi suelo. Muy bien, Edu, hermoso ese pato. Muy bien, qué rápida que son, chicos. Muy bien. Ahí está. Ay, qué bonito. Muy bien, Flavia. Muy bien, Flavia. Quedó lindo ese patito. Ay, qué bonito, Brian. Ay, ya. Qué bonitos patitos. Muy bien. Hermoso. Siguiente hoja es esta. Esa es la siguiente hoja, esa es la siguiente hoja. Ah, muy bien, muy bien. Para los que ya están en la siguiente hoja, vamos avanzando porque si no se nos va a ir el tiempo. Dice en la siguiente hoja qué es lo que vas a hacer. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco números. Tienes el 16, tienes el 18, tienes el 17, tienes el 19 y tienes el 15. Muy bien, Nayara, quedó hermoso ese patito. Muy bien, muy bien. Continuamos con la siguiente hojita, Nayara. Muy bien. Tienes cinco números. ¿Qué vas a hacer? Vas a dibujar la cantidad que te piden, ¿ok? Aquí dibujarás 16. Dibujas lo que tú quieras. Pueden ser flores, pueden ser pelotas, pueden ser corazones, pueden ser estrellas, pueden ser, a ver qué más, lápiz. Cosas fáciles, no sé, no hagan cosas muy difíciles, ¿ok? Y no tan grande para que te pueda alcanzar. Vas a dibujar 16, 18 acá, 17 acá, 19 acá y 15 acá. Tú eliges lo que quieres dibujar. Puedes dibujar cualquier cosa. Ojo, te pido que hagan cosas, que dibujes cosas fáciles, que no te requieran mucho tiempo, ¿ok? Listo, entonces comenzamos. Para este trabajo, tienes que concentrarte bien porque aquí trabajamos el conteo, ¿ok? Acá trabajamos el conteo. Tú tienes que ir contando mientras que vas dibujando. Vas contando mientras que vas dibujando, ¿ok? Tienes que trabajar mucho y con mucho cuidado y concentración el conteo. ¿Listo? A ver, comenzamos entonces. Muy bien, Fernanda, ya acabó ese patito Fernanda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, acá estoy viendo cómo trabajan, estoy viendo cómo cuentan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó, Yotuel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yotuel? ¿Por qué estoy llorando, Yotuel? A ver, mi amor, vamos. ¿Cuánto has dibujado en la primera? 16. 16, muy bien. Es importante que reconozcas los números, ¿ok? Ahora, en el siguiente, ¿cuánto te toca dibujar? El siguiente número, ¿cuánto es? ¿Cómo? 18. 18, muy bien. Entonces, hace el conteo de 18 elementos, ¿ok? Muy bien. Ok. Smith, ya terminé el patito. Muy bien, Paolo. Muy bien, Paolo. Excelente. Ahora, continuar con la siguiente hoja, ¿ya? Concentrado. Vamos, contando, contando. Acá veo que, por ejemplo, Rodrigo Bazán está contando. Muy bien, Rodrigo Bazán. Fernanda también está contando. Fernanda también está contando. Aisha también está contando. Muy bien, María Alejandra también está contando. Yasmín también está contando. Muy bien. Están haciendo el conteo. Muy bien. Dana también está contando. Excelente. Brian, también lo veo muy concentrado a Brian. Nayara. Muy bien, Nayara. Brian. Ahí está. Es importante hacer el conteo, ¿ok? Muy bien, Brian. Vamos, Brian. Tú puedes, Brian. Ahí está. Concentraditos. Paolo, no pierde tiempo, Paolo. Mira, tus compañeros ya están en la segunda hoja avanzando, Paolo. Muy bien, Yotuel. Un aplauso para Yotuel. Muy bien, que ya está trabajando Yotuel. Muy bien. Muy bien, yotuel. Muy bien. Mi, ya terminé. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, Fernanda. Muy bien. Va avanzando bien, Fer. A ver. Muy bien, Rodri. Muy bien, Rodri. Excelente. A ver, Rodri. Se parece 51 de abajo y acá 59. ¿Nueve? Parece. ¿Pero qué número es el de abajo? Parece cincuenta y uno, pero ¿qué número es? Uno, dos, quince. Quince, muy bien. El otro es dieciséis. Y este de acá, el segundo, ¿qué número es? Deciocho. ¿El que sigue? Torte. El que sigue, dice. Siete. ¿Y el día del que sigue? Decinueve. ¿Y el último? Uno, dos, tres, cuatro, siete, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, Rodrigo Bazán. Vamos, vamos, si se puede. Sí, pero tienes que concentrar. Sí te voy a dar, pero... Vamos, Matías. ¿Está pasando, Matías? Sí, te pongo un solo color todo. Vamos, Matías. Pero bonita, no te salgas la raya. Vamos, Matías, vamos. A empezar, Matías. A ver, Alejandra, muéstrame. ¿Qué? Se congeló tu imagen. Se congeló. A ver, señala. Se congeló. Ahora sí lo veo. Ahora sí lo veo. Muy bien, María Alejandra. Muy bien, María Alejandra. Ahora sí, ya vi que se ha acabado. Muy bien. A ti te va mejor con los números, me doy cuenta. Sí, sí, sí. Va a ser Matías, creo. Sí. Porque en comunicación llora, María Alejandra. Muy bien, va a ser ingeniera. Ingeniera va a ser entonces. Sí, mi hermana me ayudó. Ay, mi hermana me ayudó. Me parece muy bien que tengas un apoyo. Yo terminé. A ver, Dana. A ver, Danita. A ver. Ajá. Muy bien, Dana. Excelente, Dana. Muy bien. Muy bien, Dana. Ya acabó. Estamos acabando. Y para poder terminar, la mamita va sacando esta hojita que dice grande, mediana, pequeña. Vamos, mamita. Va sacando la mamita. Va sacando el siguiente hoja que dice grande, mediano y pequeño. Vamos a trabajar una noción. Grande, mediano y pequeño. Detrás de esa hojita hay otra hojita donde están los conejitos y lápices de tres tamaños. Eso va, es trabajado con eso, ¿ok? Grande, mediano, pequeño. Sacamos la hoja y luego la otra hojita de los conejitos. Dos hojas que dicen grande, mediano y pequeño. Dos hojitas donde dicen grande, mediano y pequeño. Dos hojas que dicen grande, mediano y sencillito. Gracias. 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 Ya terminé. Muy bien. A ver. Muy bien Fernanda. Muy bien. Muy bien Fernanda. Listo. Ya acabó. Muy bien. Ahora sacamos las siguientes ojitos donde dice grande, mediano, pequeño. Son dos hojas que dicen grande, mediano y pequeño. ¿Ok? Dos hojitas donde dice grande, mediano y pequeño. Listo. Listo. Voy a ir pasando. Listo. Voy a poner asistencia de una vez. Ya. Aisha. Aisha. Me responde presente. Presente a mí. Presente a mí. Presente a mí. Rodrigo Bazán. Ya terminé. Muy bien Yasmin. Muy bien. A ver Yasmin. Muy bien Yasmin. Muy bien Yasmin. Excelente. Muy bien Yasmin. Muy bien. Ahora sacamos esas dos ojitos que tengo acá que dice grande, mediano, pequeño. Ya. Son dos ojitos. Listo. Rodrigo Bazán. Presente. Presente. En inglés me está diciendo creo pres. Presente. Ah ya, ahora sí. Paolo. Paolo. Presente a mí. Sí. Yotuel. Apagan su micro los que contestan. ¿Ok? Mi suelo que hago en la hoja. Presente. Ah ok. Muy bien Yotuel. Presente Yotuel. En la siguiente hoja de grande, mediano, pequeño, van recortando, mientras que voy tomando la lista, van recortando los conejitos y los lapicitos. Van recortándolo, ya, los colores rectángulos que están ahí. Van recortando los conejitos y los lapicitos. Vayan recortando mientras que estoy tomando la lista, ya. Rodrigo Alonso. Ay, Rodrigo Alonso se salió, ¿verdad? Por conexión estaba. Sí, acaba de escribir. Vamos a ponerle presente porque ahí está. Matías. Matías. ¿Está? Así está. Matías presente. Fernanda. ¿ apa Este? Fernando Folgero. Fernanda. Fernanda. Muy bien. Bryan. ¡Fresente! Muy bien. Nayara. Kinder Catan! Muy bien, Flavia. Muy bien, Flavia. Listo. Vamos cortando la siguiente hoja, Flavia, ¿ok? De los conejitos y los lapicitos. Nayara. Nayara. ¿Está? ¿Está Nayara? Dime, Dana. Dime, Dana. Si cortamos los puntitos, ¿está todo el conejito? Sí, no, corten por los puntitos. Tienen que cortar por los puntitos. Nayara se retiró. Estaba en clase. Qué raro, ahorita está en clase Nayara, ¿verdad? Seguro es conexión. María Alejandra. María Alejandra. María Alejandra. ¿Estás? Presente. Muy bien, María Alejandra. Dana. Presente. Muy bien. Jasmine. Presente. Flavia. Projunto. Muy bien, listo. Entonces, tengo ya. Ahí está. Ven, de esta forma es que yo veo las asistencias todos los días. Entra el sistema. Claro, todos los días no lo hago con ustedes. No me he llamado. Anto. Ah, Anto. Luego le hablo a tu mami, no te preocupes, ¿ya? Para explicarle un poquito, ¿sí? De ahí le hablo a tu mamá. Ya, mi amor. Pero tengo todas tus asistencias, no te preocupes. Ya, mi amor. Listo, entonces vamos a continuar, ya terminando. Muy bien. Terminamos de cortar, porque ya se quiera acabar el tiempo. Terminamos de cortar, esto lo voy a dejar como práctica. Terminamos de cortar y luego vamos a pegar en la siguiente hoja siguiendo las indicaciones. Por ejemplo, en el primer recuadro me pide que pegues, que pegues a los conejitos del más pequeño al conejito más grande. Y en el segundo recuadro te pide que pegues del lápiz más grande al más pequeñito. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Pegar acá del más pequeño al más grande y debajo del más grande al más pequeño. Tienen dos ejemplos ahí. Dos ejemplos, ¿ok? Y lo van a pegar acá. Lo que están recortando, lo pegan acá, terminando, siguiendo la indicación que les da. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso va a quedar como práctica. Eso va a quedar como práctica para que lo terminen ahí en casita. Voy poniendo antes que se nos corte y no escuchamos la canción. Adiós, amiguito. Hasta mañana. Te pasas una tarde. Muy agradable. Besitos a la más. Mira, tálpegame. A ver. A ver. A ver. Muy bien, Aisha. Muy bien, Aisha. Listo. Muy bien. Luego haces los conejitos. Eso ya lo haces con calma, ¿ok? Ya. Ok, mi amor. Ya. Hola, Dayara. Ya te puse tu asistencia. No te preocupes. Ya te puse la asistencia. Sí, a mí no me voy a preocupar por nada más. Ya, mi amor. Sí, sí, también mira mi muñeca. Listo. Muy bien, amor. Estamos haciendo esto. Dayara, este queda como práctica. Mira. Buenísimo. Grande, menudo pequeño. ¿Ok? Sí. Dime. Ya terminé. Mira. Muy bien, excelente, Paolo. Muy bien. Hasta mañana. ¿Qué? ¿Qué? Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, ¿no? Sí. Muy bien. Bye, bye, bye. Es que está muerta. Hasta mañana, chicos, hasta mañana. Que tengan una buena tarea. Hasta mañana. Hasta mañana.